¡Suscríbete al canal! Pues este mod la verdad que está súper padre Como les digo también Este mod está Bastante genial porque pues Mods parecidos, tienes que instalar Un mod por cada animal Y pues este no, solo instalas un mod Un pack de textura y ya Y la verdad que está bastante bien Como pueden ver no da tanto like Ahorita el like que me está dando es porque hay bastantes animales Pero pues Si lo que viene siendo te alejas Se van ahí spawniando A lo que viene siendo Cerca de ti y bueno pues ya llevo tiempo aquí Para que se spawnen y La mayoría como pueden ver pues Hay bastantes animales, tigres Lo que viene siendo elefantes Pandas, hay bastantes Como pueden ver también está el skin del creador Como les digo y pues también Está este aldeano que está como infectado Que pues la verdad está súper padre Y si te ve te va a atacar Pero como estoy en creativo pues no me ataca Y bueno pues la verdad que está bastante bien También tiene lo que viene siendo pues Aves, tiene pues conejos Tiene Tiene muchos animales como les digo Y bueno pues en la descripción va a estar el link Como les digo Van a descargar el mod El pack de textura Y pues van a instalar el pack de textura Y instalan el mod Y se meten a cualquier mundo Y se le van a empezar a spawnear Los animales Y bueno pues este mod está bastante fácil De instalar como les digo Y pues no tenemos tanta tarea Como el otro Otros mods parecidos Que tenemos que instalar Pues cada animal Y bueno pues en la descripción del video Como les digo Va a estar el link Y pues no olvides de Regalarme un like Suscribirte al canal Para que esta comunidad Siga creciendo Y pues comenten Que les pareció la nueva intro Y pues yo me despido Ya saben que un besazo Un saludito Y pues hasta la próxima androides